La última jornada liguera de 2011 ha propiciado que todos nuestros equipos acaben este año en lo más alto de la clasificación. El primer equipo de fútbol lidera en solitario la liga tras la espectacular victoria que firmó el sábado frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por dos goles a seis. Ahora los de Mourinho aventajan en tres puntos al Barcelona, segundo clasificado. En la categoría de bronce ni las numerosísimas expulsiones que ha sufrido el Castilla en esta primera parte de la temporada, hasta un total de 11, han evitado que el filial acabe el año como líder del grupo 1 de segunda vez. Los jugadores de Alberto Toril tras 18 jornadas suman 37 puntos con 11 victorias, 4 empates y tan solo 3 derrotas. Con 32 goles a favor el Castilla es el equipo máximo goleador del grupo. El Lugo es segundo en la tabla con un punto menos que los nuestros. En tercera división la victoria por 1-0 del Real Maricé frente al Unión Adarbe mantiene en la primera posición de la tabla al conjunto de José Manuel Díaz. Nuestro segundo filial tras 18 jornadas ha ganado nueve partidos, empatado siete y perdido dos, ambos a domicilio. Al igual que el Castilla, el Real Maricé es el equipo máximo goleador de su grupo con 31 goles. Y por último, en baloncesto, el conjunto de Pablo Lasso logró una contundente victoria ante la insignia manresa 8-3-6-1, apoyado en el buen partido de Mirotic y Reyes. La derrota del Barcelona Regal en la cancha del Caja Laboral le otorga una mejor diferencia de puntos al Real Madrid, que comanda la clasificación con diez victorias y dos derrotas.